No hay corazón como el mío linda para amar Que sufrir calla por las penas lindas que me das No hay corazón como el mío linda para amar Que sufrir calla por las penas lindas que me das Así que dale, dale nomás que una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo lo que es conmigo Dale nomás Y es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Y es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrados me gustan más Veinticinco limones, tiene una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Y a la una Y a las dos Y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Yo me llamo Renato Y Margarita Luque Apostemos, apostemos, apostemos Que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos Que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Que una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Que una mañana no me has de ver Veinticinco limones Tiene una rama Y amanecen cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, y a la una Y a las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Esto es La Barran de Ecuadoriana Ojalá Y a la mitad Que se me ha abierto la gana